Bueno, el día de hoy tenemos un ministro del Señor que está haciendo las cosas bien para el reino. Es el ministro Kali, el evangelista del gueto. Bienvenido. Bendiciones, para mí es un honor. Bueno, primero que nada, darle gracias al Señor por darme esta enorme oportunidad. Y darle las gracias a ustedes por dejarse usar por Dios para que podamos estar glorificando al Señor con lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Así es, entonces no se mueva que ya empezamos con esta entrevista. Bueno, obviamente que a los Carlos le dicen Kali, ¿verdad? Entonces, Carlos, cuénteme qué significa para usted el evangelista del gueto. Mirá Angie, es un tema un poco extenso, vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Cuando el Señor me llama, a mí me llama con un amigo mío y él nos da un nombre que era los evangelistas. Los evangelistas, bueno, vos sabés que son las personas que llevan la palabra, los que andan predicando la palabra del Señor. Pero resulta que por cosas de la vida, unos días yo me apartaba y otros días él estaba bien y viceversa. A veces era él el que se apartaba y yo estaba bien. Conforme pasaron los años, bueno, resultó que ya el Señor hizo un gran cambio en mi vida. Ya me tocó de una manera diferente a como yo estaba acostumbrado y me enamoré completamente de él. Y mi amigo, pues ahí está todavía, ¿verdad? Estamos tratando de rescatarlo. Él es vecino mío y todo, pero cuando esto pasa yo le pregunto al Señor, bueno Dios, ¿ahora qué va a pasar con el nombre artístico? Porque ahora hasta eso todo tiene un nombre artístico en el Ministerio de Alabanza y de Oración, todo tiene un nombre artístico por más urbano y otros géneros que han hecho ahora. Entonces el Señor me llama al gueto. Tú sabes que la palabra gueto significa para muchos barrios, pero yo quise ir más allá, yo quise investigar más allá de qué era el gueto. Y bueno, me di cuenta de que los guetos fueron formados para menosprecio, para humillación. Me di cuenta que la palabra gueto tiene un trasfondo muy espiritual, pero a favor del enemigo. Porque estudiando la historia me di cuenta de que el primer gueto fue hecho en Venecia en 1590 y resto, no te puedo dar el dato exacto. Pero fue para inmigrantes que venían huyendo de su nación. Y la segunda vez que aparece es en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi estaba matando a los judíos, entonces los confinaban en guetos. Entonces yo le decía al Señor, Dios mío, ¿pero por qué esa palabra para mí? O sea, ¿por qué yo tengo que llevar esa maldición? Porque ya yo me daba cuenta entonces por qué cuando yo decía que iba para mi barrio, Entonces a veces, ¿por qué en los barrios cortan la electricidad? ¿Por qué en los barrios a la gente humilde y pobre los tienen como lo vil y menospreciado del mundo? Entonces el Señor en su inmenso amor me lleva la palabra de Dios y me muestra un pasaje que por acá lo tengo en el teléfono. Que dice, y de lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios y lo que no es para anular lo que es. Entonces yo digo, wow, Señor, tú pensaste en nosotros cuando inventaste esta palabra que la humanidad la usa tanto. Hoy usted ve que en la mayoría de barrios de Costa Rica dicen, voy para el gueto, pero no saben la maldición que están acarreando. O también dice, somos del gueto. Somos del gueto. Inclusive vos ves hoy en día que hay muchos ministros mundiales, nacionales, que hablan de la palabra gueto. Pero nosotros fuimos llamados para ser evangelistas de esos lugares. Yo soy del gueto y me siento orgulloso de ser del gueto. Me siento orgulloso de ser una persona que vivía en un piso de tierra. Me siento orgulloso de que un día me cortaran la luz. De que un día, por las maldiciones que esta palabra trajo a mi vida, tuve que pasar tantas cosas ahí. ¿Para qué? Para que el Señor me mostrara, bueno, ahora sí, usted fue de los mil, de los vil, perdón, y menospreciados. Ahora yo te voy a usar. Porque dice la palabra Dios que Él usa a esas personas. Y es verídico de que Él nos usa. Entonces más o menos eso es un poquito del resumen de por qué evangelista del gueto. Porque ahora soy el encargado de ir a cualquier lugar donde nadie quiere entrar, ir a cualquier búnker, a cualquier situación donde las personas dicen, no, yo no voy a ir porque es peligroso. No, no es peligroso. Ahí es donde hay grandes hijos de Dios. Claro, sin dejar de lado que en muchos otros lugares de nuestro país y del mundo hay también grandes hijos de Dios que no viven en esas condiciones. Pero Dios le encanta usar a personas que viven en condiciones totalmente precarias, a personas que en estos momentos viven en condiciones inhumanas. Él se goza de usar a esas personas. Bueno, amigos, bastante la historia que hemos conocido, ¿verdad? Hasta nos fuimos al año 1500 y resto, ¿verdad? Qué interesante todas esas cosas porque a veces, como dices, la gente habla y no conoce el significado ni la historia y todo eso. Bueno, Cali, ¿qué te motiva a buscar a Cristo? ¿Cómo llegas a los pies del maestro? Bueno, mira, como muchas personas han llegado a Cristo, Angie, a mí me tocó de una persona me compartir el evangelio. Hoy tuve problemas de adicción a las drogas, consumí marihuana, cocaína, alcohol, crack, caí muy bajo. Pero eso fue después de que me hablaron de él. ¿Por qué? Porque me habían hablado de él y nunca me explicaron tantas cosas que él mismo fue el que me las fue mostrando. Cuando yo me convertí al Señor de verdad con todo mi corazón, como dice el mandamiento, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es muy diferente al decir que de oídas lo había oído, o sea, ahora mis ojos lo ven. Entonces, un día después de haberme alejado, caí muy bajo porque yo era, llegué a la indigencia. ¿Tocaste, tocaste fondo? Toqué fondo y todavía estaba haciendo huequito más para abajo para seguir ya al infierno, verdad, al castigo eterno, porque mi corazón estaba muy endurecido y el mundo y el enemigo me habían enredado mucho en sus cosas y no tenía ni siquiera Angie, vea, yo soy sincero, yo no tenía las fuerzas para salir de ahí. Ya mi esposa, porque tengo una esposa y una hija, ya las había perdido. Mis papás me habían echado de la casa porque todo me lo robaba, o sea, era algo increíble lo que estaba sucediendo en mi vida, ya tenía que andar buscando los basureros. Y bueno, un sinnúmero de situaciones, pero un día estando en un búnker donde vendía drogas para poder consumir y donde vivía, porque no tenía donde vivir, me recuerdo que me senté afuera con lágrimas en mis ojos y le dije al Señor, ya siendo conocedor de la palabra, pero apartado, o sea, era un impío, le dije al Señor, Dios, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Sin saber, porque ni siquiera tenía mucho conocimiento de la palabra y estaba cumpliendo el pasaje bíblico de Jeremías 33.3, que dice, clama a mí y yo te responderé. De ahí vino un cambio a mi vida total, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón porque yo se lo pedí con todo mi corazón, o sea, me humillé a Él. Mi corazón fue conflicto y humillado ante Él y Él comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar y vino ese enamoramiento, vino ese amar a Dios, vino querer estar con Dios, vino el conocer a Jesús, que es mi Salvador, conocer al Dios Creador, hasta que llegué al punto en que recibí la visitación más linda que puede recibir cualquier cristiano, que es recibir el Espíritu Santo. La palabra dice que solo Jesús nos puede bautizar con el Espíritu Santo, primero somos bautizados con agua, o sea, eso lleva un proceso. Cuando lo conocí a Él, ya me siento hijo de Dios. Y para mí es algo hermoso y bello y que partimos. Y qué bonito también porque a veces nos da remordimiento cuando hacemos alguna acción, pero cuando nosotros nos arrepentimos es diferente, porque ya en el arrepentimiento viene el reconocimiento a lo que hice. Pero a veces nada más tenemos remordimiento y ahí nos quedamos. Pero cuando realmente nos arrepentimos de las acciones, que fue lo que te pasó cuando estabas tal vez en esa situación del búnker y todo esto, ahí realmente tu corazón se arrepintió de lo que estaba pasando. Así que no es tarde, no es tarde para ti, estás a tiempo. Voy a hacerte unas preguntas, Kali, y me vas a responder lo primero que se le venga, ¿ok? El amor de tu vida. Dios. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Comida favorita? Sopa. ¿Tu meta el 2017? Seguir con Dios. ¿Una palabra emotiva? Unción. ¿Frío o calor? Las dos. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Tu única razón? El Espíritu Santo. ¿Tu lugar favorito? La presencia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, Kali, ¿qué le puedes decir a estos jóvenes que nos están viendo? Jóvenes, adultos, niños, personas que tal vez se han apartado del camino del Señor o tal vez nunca le han conocido, ¿verdad? Y este cambio que el Señor hizo con Kali también lo puede hacer contigo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le harías a la juventud en este día? Bueno, de mi parte sería, la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día. Usted hoy se levantó de su cama porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de los que nos están viendo aquí. No fue que te levantaste de casualidad. No fue que te levantaste porque sí, nada más, porque la vida es así, porque hay gente que dice, nace, crece, se reproduce y muere. No, en el Señor las cosas no son así. Te levantaste es porque Dios tiene algo importante, algo grande, algo bello y hermoso para ti. No importa tu situación, no importa lo que estés pasando, yo puedo decirte, y soy testigo, como dice la palabra de Dios, me seréis testigos. Puedo serte testigo de que el Dios del que habla la Biblia es el mismo que está hoy en día entre nosotros. De que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, de que Él es lo que Él dice que es y nada hay imposible para Él. Cualquier cosa que usted en este momento esté pasando, cualquier dolor, sufrimiento, cualquier enfermedad, no hay nada imposible para Él. Si usted se entrega de corazón al Señor hoy, yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. Yo le puedo decir que mi vida hasta el día de hoy es muy diferente a lo que era antes. Recuperé mi familia, recuperé mi vida, recuperé mis finanzas, recuperé todo lo que el enemigo me había quitado, o sea, mi identidad en Cristo Jesús. Así que yo te puedo decir, si hoy es el día que tiene que aceptarlo, hágalo, hágalo y algún día me podrás ver en la calle y decirme, y vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, así como lo ha hecho en la mía. Así es. Joven, de verdad que nosotros, este programa no solamente es para apoyar al ministro nacional e internacional, sino también para dejar un mensaje. Así que ese mensaje esperamos de verdad con todo nuestro corazón, que llegue a su corazón, que impacte y que tengamos muchos testimonios. Así que recuerde, ahí está la página de Facebook, para que nos pueda escribir y nos diga cómo le ha cambiado la vida o el testimonio de Cali le ha impactado, ¿verdad? Igualmente, Cali, ¿dónde te podemos localizar? Mira, yo solo manejo teléfono, porque no soy muy carga, como dicen, con lo de las redes sociales y eso no. Siempre me gusta conversar con las personas, en lugar de que lo contacten a uno por algún mensaje o algo así, mi número de teléfono es 84760981, ahí usted me llama, se hace amigo mío, vamos a cualquier lado, donde usted quiera llevarme, con todo el gusto y con todo el amor, vamos a llegar a cualquier lugar. Muchas gracias, Cali, de verdad. Llorando de corazón, le pedí Dios ayuda y sabe que me contestó, mira que yo soy tu Dios.